Soy zapatista del estado de Morelos Porque proclamó el plan de Ayala y de San Luis Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron Sobre las armas lo haremos hacer cumplir Para que adviertan que al pueblo no se le engaña Y se le trata con enérgica crueldad Si somos hijos no entrenados de la patria Los herederos de la paz y libertad Sublime general, patriota guerrillero Que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo Espero que has de triunfar Por gracia del ser supremo Para poder estar en paz en el estado de Morelos Hola, ¿qué tal? Somos don Fermín Bello Villamil y su servidor Jesús Pedro Flores Pues integrantes de todo un concepto que es la trova suriana La trova suriana se refiere a los corridos Que son en la parte centro-sur de la República Mexicana La gran diferencia entre otros corridos es que el nuestro es un corrido muy erudito O sea, las palabras que se usan constantemente son muy rebuscadas Y eso se debe quizás a la llegada de los monjes en el siglo XVI Y que fundaron muchos conventos aquí en el estado de Morelos Al parecer, los conventos del siglo XVI Ubicados en el actual estado de Morelos Fueron los centros de conocimiento que cultivaron e imprimieron El saber de las diversas formas literarias y musicales Entre los nativos morelenses Característica que distingue la singularidad de los corridos que hoy Conforman a la trova suriana Los corridos son una expresión popular, lírico, musical Que tiene una larguísima historia en Europa Son de origen claramente europeo En el mundo hispano Son piezas cortas Que narran un acontecimiento O que cuentan una historia Los antecedentes del corrido vendrían a ser los romances Que se desarrollaron sobre todo en la Edad Media Y que finalmente llegan al nuevo mundo Y se van adaptando Y van contando los acontecimientos más importantes Los personajes, las tragedias, las festividades Esta fue una herramienta ideológica Don Marciano Silva, autor de esos corridos Que vamos a, o la mayor parte de los corridos que vamos a enumerar Don Marciano Silva, él decía que su arma no era el fusil Sino era la pluma En todo este periodo de lucha Entre 1911 y 1919 Que es cuando cae el general Emiliano Zapata Asesinado por Jesús Guajardo Todo este periodo hubo una guerra muy cruente En el estado de Morelos Vamos a, a pesar que los corridos son muy largos Vamos a cantar tantito De un corrido Que es importante lo que dice En cuanto a A la tragedia que pasó por nuestro estado Una tragedia muy grande Porque murió la mayor parte de la población O huyó Se calcula que entre 15-20% de la población huyó Así es que Es por eso que este corrido es vital Para que entendamos esta parte Esta parte de nuestra historia Cuántas familias se hayan llorando En tierra extraña Sin un hogar Y por su pueblo Siempre anhelando Sin que ese instante pueda llegar Cuántas familias peregrinando De pueblo en pueblo Siempre andarán Hasta que el cielo Les diga cuándo A sus hogares se volverán Este corrido habla De la tragedia En la cual todos nuestros pueblos Fueron abandonados Y masacrados Además Fue el caso de Tlaldezapán Que el 13 de agosto de 1916 Fue completamente arrasado Por las tropas del ejército federal De aquel momento El corrido es una expresión Muy popular Está muy arraigado En los sectores Menos privilegiados De la sociedad Tanto la no hispana Pero sobre todo la liberal Y no se diga Durante ya el propio siglo XX Y en los procesos De transformación nacional Tiene una estructura Bastante sencilla Puede ser Largo cuando narra Fenómenos complicados Pero por lo general Se reduce A no más de unas 15, 20 piezas Cuartetas Que sirven precisamente Para contar una historia Por lo general Tienen una entrada Un saludo Y hacia el final Tienen una despedida Y a veces Hay algunos corridos Que tienen un estribillo Que se repite Después de Tres o cuatro Cuartetas Un poco para recordarle Al escucha La melodía O El título De la pieza Para poder cantar Hay que fijarse primero En tener buen segundero Y que no pierda el compás Por cierto Don Fermín ¿Y usted cómo Entró al corrido? Sí Bueno Jovencito todavía Escuchaba Yo Muchos Había muchos Corridistas Aquí Que cantaban En las esquinas En la noche Me gustaba Salía a escucharlos Me empecé A aprender Los corridos De amor Y también Canciones Y todo Cantaba yo De todo Pero con los corridos Me gustaron mucho Porque Tienen Más Inspiración Amorosa De allí Empezamos A escuchar Los corridos Zapatistas Y esos corridos Me llamaron Tanto la atención Que empecé A A conversar Con Personas Grandes Y sí Y me decían ¿Cómo aprendiste Estos corridos? Estos corridos No se oyen Mucho Yo Me los aprendí Porque donde los canto Sienta que estamos Haciendo historia Fue Tenochtitlán El sitio Luquoso Que contempló Taciturno Una mortandad Que lleno De gozo Al trono Ibero Y de orgullo Allí cortes El tortura Aquí Corrión De huello Año Dieciséis En Curia Trece de agosto Recuerdo Recuerdo Ese es el momento Ese es el momento En 1916 13 de agosto En que Para la matanza En Tlaxapán Llegó el ejército Y Al no encontrar El ejército Al ejército Del vertidador Del sur Lo que hicieron Es que A todos los ancianos Mujeres Y niños Los masacraron Los deshuellaron Por eso dice Allá Cortés Cruel Tortura Que le quemaron Los pies Se acuerdan Que Cortés Le quemó Cortés A Cuauhtémoc Los pies De aquí La tortura Que dio El coronel Carrión A todo el pueblo Los trovadores Surianos Acompañados Siempre De su bajo Quinto Crearon Cultivaron Y mantuvieron Este repertorio Sofisticado Y erudito Integrado Por decenas De géneros Procedentes De varios momentos De la historia Y de diversas Partes del mundo Su influencia Irradiaba Desde el estado De Morelos Hacia los estados De México Guerrero Puebla Oaxaca Y el sur De la actual Ciudad de México Este conjunto De corridos Plagados Del conocimiento Profundo De la historia Fueron la base De inspiración Para que trovadores Como Marciano Silva Federico Becerra Elías Domínguez Y muchos autores Anónimos más Hicieran la crónica Día a día De la primera Revolución social Del siglo XX Ven escuchar La voz Como es una expresión Popular Son intérpretes Populares En el caso De los Corridos Zapatistas Existe La idea De Que hay Un compositor Marciano Silva ¿Verdad? Que es Digamos El compositor Que de alguna Forma Al que de alguna Forma Se le asignan Una buena Cantidad De los Corridos Zapatistas Y son Los llamados Corrideros Que son Personajes ¿Verdad? Que van De feria En feria Que van Incluso Apareados Al propio Ejército Zapatista Y que cantan Las glorias Del Ejército Que cantan Los homenajes A las figuras Centrales Y Estos Corrideros ¿Verdad? Son Personajes Muy populares Muy queridos Dentro Del propio Medio Militar O del propio Ejército Zapatista Precisamente Porque son Aquellos Que Sirven Como la Memoria Del Acontecimiento Zapatista ¿No? Entonces Digamos Son Podríamos Decir Una especie De juglares Que van Cantando Los acontecimientos Que se suscitan ¿No? Pero también Son aquellos Que sirven Para Guardar La memoria Para Construir Las leyendas Para Armar Precisamente Los mitos Populares Que Van a ser El contenido Central De Su Narrativa Bueno, como figura Popular Zapata Se convierte En una figura Importante De los corridos Como Lo van a hacer Muchas De las Figuras Relevantes De la propia Revolución Mexicana Desde luego Madero Pancho Villa Carranza Etcétera Etcétera Todos ellos Van a tener Sus corridos Y En el caso De Zapata Van a estar Relacionados Más con una Expresión Regional Que es La bola La bola Suriana Que Tiene sus Propias Características Y De hecho Se Escriben Se narran Muchos de los Acontecimientos Que suceden Durante la Revolución Zapatista En el estado De Morelos A través De los corridos O de las Bolas Surianas Las bolas Surianas Se diferencian En buena Medida Del Del corrido Por Su Melodía Es una Melodía Más o menos Preestablecida ¿No? Y También ¿Verdad? Tienen A veces Cierta Libertad En cuanto A su Rima En cuanto A su Estructura Vamos a Presentar Una bola Una bola Suriana Las bolas Surianas Tienen una Estructura Muy fija A nivel De su Estructura Literaria Lo que Permite Que Si uno Conoce La melodía De una bola Suriana Uno puede Cantar La que sea ¿No? Así que Vamos a cantar Esta bola Suriana De Elías Domínguez Y que Habla De Todo Este Desastre Que Habían Causado Los Presidentes De la República Bueno Que siguen Causando Pero En este Caso Estamos Hablando De principios Del siglo XX Desde Porfío Díaz Hasta Pues Prácticamente Huerta Vamos a mencionar Hasta ahí Es más largo Pero vamos a mencionar Hasta ahí El auditorio Que se haya presente En préstame Su atención Con gusto y buen modo Voy a declararles Un sueño Revelación Soñé que fui a los inviernos Y vi don Porfirio Díaz Contestando con madero Lo que en este mundo hacía ¡Ay, ay, ay! Y vi don Porfirio Díaz Y al señor Madero Dentro de un Perol de aceite Se estaban diciendo Buen premio Ganamos Por ver Sido Presidentes Los corridos Siento que Tienen una Un espíritu No un alma Es como Yo me imagino Que es Don Fermín O mi abuelo Senovio O mi abuelo Héctor Que en paz descanse Que te están contando Una historia Y a veces Te la cuentan No sé Te la cuentan Llorando Cuando están tomados Te la cuentan Contentos Cuando están Jubilosos De que nació el nieto De que ¡Ay, me acuerdo Cuando naciste! ¡Ay, me acuerdo Cuando conocí a tu abuelita! Es ese júbilo O me acuerdo Cuando falleció Tu tío Con la música Con la arquitectura Con la pintura Entonces Para mí No son corridos viejos Son las mismas historias De siempre Porque siempre Siempre es lo mismo Hay problemas sociales Alguien habla de los problemas Y en este caso Hablaban por medio De los corridos El corrido zapatista Pues recoge Los acontecimientos Que se suscitan En esta región En Morelos Y narra Lo que acontece Narra las batallas Le hace homenaje A sus principales jefes Cuenta Cuenta ¿Verdad? Algunas de las tragedias Los enfrentamientos Y desde luego Reivindica a las figuras populares Como es el caso Como es el caso Específico de Emiliano Zapata Que tiene Varios corridos Importantes ¿No? Los corridos De la confrontación Entre Madero Y el propio zapatismo El propio zapatista Movimiento zapatista El corrido Que reivindica El plan de Ayala Por ejemplo La distribución De la tierra Etcétera Etcétera O sea Digamos Como buena Expresión popular Pues se refiere A aquellos asuntos Que al mundo popular Le interesan ¿No? Y como se trata De una circunstancia De bélica De confrontación Con el poder establecido O con otras facciones ¿Verdad? Sobre todo Con el constitucionalismo El propio zapatismo Lo que hace Es que reivindica Sus principios Su Su Proyecto ¿Verdad? Que está expuesto Desde luego En el plan de Ayala Pero no solamente En el plan de Ayala También En Algunas de las Ideas centrales De la distribución De la tierra Y sobre todo De la organización Del propio ejército Zapatista ¿No? 1919 Venustiano Carranza Envió a Pablo González Como jefe militar A Morelos Que a su vez Instruyó al coronel Jesús Guajardo Martínez Para que Bajo un plan Siniestro Asesinara al general Emiliano Zapata Salazar Tal como lo narra Marciano Silva En su corrido La historia De la muerte Del gran general Emiliano Zapata Fue Emiliano Zapata El hombre sin segundo Que ante la plutocracia Su diestra levantó Fue un ángel de la patria Un redentor del mundo Cantar su humilde roja Duerme el sueño profundo En los brazos de besta Por voluntad de Dios El año 19 El año 19 Del mes de abril Por fecha Murió el jefe Zapata Como bien lo sabrá Del modo más aleve En San Juan En San Juan Chinameca A la una y media breve De esa tarde siniestra Dejando un era grata Hacia la humanidad Don Marciano Don Marciano resume Magistralmente este periodo El falso líder Al que se refiere En el segundo verso Es don Francisco I. Madero Debido a que Al llegar a la presidencia Faltó a su palabra De hacer justicia A los pueblos morelenses Negándose a devolverles Las tierras Que los hacendados Les habían arrebatado Este corrido Narra minuciosamente El asesinato Del general Emiliano Zapata Acaecido el 10 de abril De 1919 Justo hace 100 años El impacto Yo creo que está Mucho más En la memoria Está mucho más En la posibilidad De recoger Una expresión Que señala Algo que es importante Para determinado sector En este caso El sector popular Sirve para Guardar La memoria popular Podríamos decir Y también sirve Sobre todo A los corridos Que se hacen después Los corridos De los años 20 De los años 30 Y desde luego Los corridos Que ahora aparecen En los medios De comunicación En el cine En la radio Etcétera Sirven precisamente Para guardar Una memoria Para servir también Como un recurso De identidad local Como un recurso Para que la gente Sepa Quién fue Zapata Qué hizo Quién fue el que lo traicionó Cómo lo traicionó Cómo formó parte Precisamente De las aspiraciones Populares Etcétera El corrido en el fondo Es una extraordinaria Fuente de información De aquellas cosas Que le importan A ese sector popular Precisamente Ya sembramos El botón Ahora les toca Regarlo El futuro Es por botón Del que brotan Centenarios Siempre ha sido La canción Que ha acompañado Como un crisol De emociones A la lucha De todos los pueblos Del mundo Escribo con impaciencia De una manera profana Dulce flor de la mañana Que socorres mi existencia Con mucha benevolencia Te canto de forma expresa Tu voz suena en mi cabeza Retumbando en mis entrañas Cuando siento que me extrañas Y recuerdo tu belleza Y es que Es importante Las canciones de amor Eran parte De lo que cantaban Los zapatistas O sea No solamente Eran puros corridos De lucha También eran Corridos Que hablaban De la vida cotidiana Y en especial Del amor